... ... ... ...Tres Visos está ahora mismo en comunicado, más allá de este punto en el que nos encontramos, apenas un kilómetro más arriba de Sotres en dirección al Gitu Descarandi, es imposible pasar, ni siquiera la máquina Quitanieves ha podido hacerlo, por lo que ahora mismo lo que se espera es que llegue la fresadora y limpie esta carretera, que de momento es intransitable, sobre el asfalto hay aproximadamente 20-25 centímetros fuera de la carretera, de él, en este punto en el que nos encontramos más de medio metro y nos dicen que arriba en el alto de la Caballar el viento ha podido acumular más de dos metros de nieve sobre la carretera, la situación hoy es más complicada si cabe que en días anteriores, sigue nevando con mucha intensidad, llegar hasta aquí simplemente hasta Sotres es ya una labor complicada, recomendamos a todos los que tengan que acceder a este pueblo que vengan con cadenas o ruedas de invierno y aún así que extremen la precaución, porque la situación se va a seguir complicando a medida que pasen las horas, de hecho ya no queda ganado en las zonas altas, todo el ganado de Cabrales está ya en los invernales. Vienen de Sotres, bajan para Arenas, Arenas se echan en el invierno y en primavera vuelven otra vez para acá, ahora ya se acabó el invierno aquí, empieza vamos el invierno aquí arriba. Una parejita que teníamos hospedada en el hotel esta mañana de Madrid, pues querían bajar, lo que pasa que con la nieve y estaba lloviendo, bueno, agua nieve mejor dicho, pues a la primera curva se han quedado atascados, entonces ha bajado Manuel a ayudarlos a sacar el coche, la verdad es que da un poco de miedo.